Pura crema, rojo, navichuela, déjate de especia, mami, vamos al grano Y dile que bailando te conocí, que nos lo gozamos Pa' dentro, carajo, tengo buena espina, comiéndome un gajo, pura vitamina No encuentro trabajo, no quiero otra vida, poquito pa' abajo, poquito pa' arriba Pa' dentro, carajo, tengo buena espina, comiéndome un gajo, pura vitamina No encuentro trabajo, no quiero otra vida, poquito pa' abajo, poquito pa' arriba Mami, ven, te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe Y si estás loca, loquita mía, yo sé quién eres realmente y no es lo que ellos saben Esa mami me tiene loco, ya casi no cojo playa contando lunares Ahora vente donde tú ya sabes, la verdad que conocerte no entraba a mi plan Y dile que bailando te conocí, que nos lo gozamos Pa' dentro, carajo, tengo buena espina, comiéndome un gajo, pura vitamina No encuentro trabajo, no quiero otra vida, poquito pa' abajo, poquito pa' arriba Pa' dentro, carajo, tengo buena espina, comiéndome un gajo, pura vitamina Ya no encuentro trabajo, no quiero otra vida, poquito pa' abajo, poquito pa' arriba Mami, ven, te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe Y si estás loca, loquita mía, yo sé quién eres realmente y no es lo que ellos saben Esa mami me tiene loco, ya casi no cojo playa contando lunares Ahora vente donde tú ya sabes, la verdad que conocerte no entraba a mi plan Y dile que bailando te conocí, que nos lo gozamos Pa' dentro, carajo, tengo buena espina, comiéndome un gajo, pura vitamina No encuentro trabajo, no quiero otra vida, poquito pa' abajo, poquito pa' arriba Pa' dentro, carajo, tengo buena espina, comiéndome un gajo, pura vitamina No encuentro trabajo, no quiero otra vida, poquito pa' abajo, poquito pa' arriba Mami, ven, te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe Y si estás loca, loquita mía, yo sé quién eres realmente y no es lo que ellos saben Esa mami me tiene loco, ya casi no cojo playa contando lunares Ahora vente donde tú ya sabes, la verdad que conocerte no entraba a mi plan Ah